Comenzamos con la campaña de prevención y promoción del cáncer de mama, con algunos cambios con respecto al anterior, porque bueno, siempre vamos haciendo cambios porque por ahí surgen algunos inconvenientes o cosas que nos quedan, entonces tratamos de ir mejorándolo en las campañas siguientes. ¿Y cuáles son los cambios de este año? Este año principalmente es darle prioridad a las mujeres del área programática nuestra, de la zona que nos corresponde acá del Hospital de San Justo. Bueno, los horarios siguen siendo lo mismo, de 10 a 14 horas, con un grupo de 10 pacientes por día, sigue siendo prioridad las pacientes de 40 años que nunca se hayan hecho el estudio, principalmente también las que tengan algún antecedente familiar y después mujeres de más de 40 años, pero que ya hayan pasado 3 años de su último estudio. ¿Cómo pueden las mujeres acceder a estos turnos? Bueno, uno de los cambios fue ese también, como justamente como hicimos todo el área programática, entonces cada centro de salud de otras localidades que son las que nos corresponden o los centros de salud de acá de San Justo, toda mujer que quiera hacerse el estudio se tiene que acercar a su centro de salud de acá de San Justo, de la localidad que corresponda, registrarse con las chicas del centro de salud y solamente viene en el día que ya está otorgado para esa localidad o ese centro de salud. Nosotros cuando empezamos la campaña, bueno, nos comunicamos con cada director médico del centro de salud, se le comunicó esto, cada centro de salud tiene un día otorgado, cosa que podamos organizarnos mejor y también darle una mejor atención a las pacientes y bueno, y cada uno tiene su día. Así que solamente es acercarse al centro de salud, registrarse, les dirán el día que le toca venir y se viene para hacerse el estudio. ¿Y las mujeres que viven cerca del Sanco? Las mujeres que viven cerca del Sanco pueden acercarse acá y hay también unos días que están otorgados para las que están cerca del Sanco. Lo que sí, algo para que quede claro, nosotros todos los años hacíamos incluso desde Pergo Meseyo, o sea, abarcábamos una zona mucho más amplia. Este año justamente lo que te decía recién, como priorizamos nuestra zona, nuestra área programática, es como para darle prioridad a lo que nos corresponde a nosotros. No significa que queden afuera estas mujeres. Durante todo el año nosotros recibimos a mujeres de todas las localidades, incluso hasta hemos recibido de San Javier, de la zona de San Javier, porque estuvieron en un momento cambiando su equipo, así que también recibimos mujeres de una zona totalmente diferente a la nuestra. Entonces lo que quiero que quede claro es que esto de priorizar en el mes de octubre a nuestra zona no significa que alguien quede afuera. Durante todo el año se pueden hacer todas las mujeres del lugar que sea y no pasa nada. Julieta, ¿por qué es tan importante hacerse la mamografía? Bueno, principalmente por la detección del cáncer de mamá de precoz. O sea, nosotros cuando decimos hacerse los controles todos los años, es más, en cada campaña uno por ahí piensa, bueno, a ver, de qué forma seguir promocionando esto, seguir informando, para que realmente las mujeres tomen conciencia de la importancia que es hacérselo todos los años. O sea, nosotros lo que decimos es, la mujer que se hace los controles todos los años, si en algún momento llegara a pasar algo, estamos a tiempo de solucionar el problema. Ahora, el problema es cuando las mujeres pasan muchos años sin hacerse el estudio y ahí se complica. Entonces es muy importante los controles anuales, por más que salga bien el año anterior, porque por ahí tenemos pacientes que te dicen, no, hace tres años que no me lo hago, pero total me salió bien en el anterior. Y es horrible cuando se hace el estudio y sale algo, porque va a decir, ¿en qué fallamos? O sea, venimos haciendo campaña todos los años, hablamos, entonces por ahí uno piensa, bueno, a ver, qué palabras tengo que usar para que llegue, para que tomen conciencia y que todos los años se lo hagan. Así que bueno, yo espero y confío de que, porque por ahí también hay mucho tabú o mucho miedo con respecto al estudio. Siempre a las mujeres que vienen por primera vez les pido que digan esto, la experiencia que tuvieron, de que no es dolorosa, que obvio es un poco molesta, pero que vale la molestia para hacerse el control y estar segura que está todo bien. Este es el mamógrafo. Este es el mamógrafo. Nosotros hace, en plena pandemia, hace dos años ya, el hospital consiguió el digitalizador, entonces tenemos imágenes digitales. Eso permite que tenga una mejor resolución de imagen, así que la calidad de imagen es mejor. Así que bueno, las espero para que vengan a hacerse sus controles.